Más o menos fui aprendiendo, pero eso no basta porque solamente aprende de trabajo, otra cosa. Tiene que aprender bien, dramática y vocabulario y todo, pero no tenía dinero para ir a la academia, para tomar un maestro individual, así. Y una argentina dijo, voy a primario, nocturno, ahí es gratuito, no es para extranjeros, pero todo clase dicta en castellano y también hay lengua nacional con castellano, así que va. Bueno, cerca había ese colegio, fui, y me tomó seis semanas, estuve en sexto grado, bueno, matemática con matemática, y como tuve, aunque sea nocturno, tuve un diploma o título de primario argentino, ingresé en el colegio secundario, nocturno igual, eso sí era difícil, pero por lo menos recibí hasta secundario argentino, y ahí pude aprender muchas cosas, después le dijo que ¿por qué no quieres ir a la universidad? Digo, no, yo no vine a la Argentina para estudiar, y esto no es para sacar titulos sino para aprender castellano, ahora yo tengo que divertir.